Gracias Jorge Urbino, no solamente información deportiva está en pleno desarrollo, también política con el desarrollo exactamente en Parque Central, Congreso de la Pate de la Juventud. Ahí está Rodi Segui-Cárdenas, adelante Rodi. Que reivindican lo étnico, necesario sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones como las de Tupacatari, que hoy volvió a hecho millones, recuerdo Pancho Villa, Unión, Fuerza con Zapata, que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero maltratan estudiantes que hasta los matan, porque no les conviene ver como estos se desatan. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo, vamos, ven al camino, del levantamiento del latino, recorre muchachos desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina, que subestiman, maltratan y discriminan si hay algún intelectual como el Che. Rima y combina la lucha desde Argentina Que se vaya al Reino Unido de la ciudad Siempre terminan creyendo que nos dominan Pero aquí con este canto esa creencia culmina Por ahí comentan que el levantamiento es falso Pero para sentir la verdad hay que caminar descalzo Hay que saber como latinos hay que entender Que la integración del sur es para crecer No hacen falta la frontera que en un mundo de personas Donde Paco, Unicar se posee en el mismo idioma No hacen falta diplomáticos, políticos, burgueses La unión de nuestro pueblo trae nuevo horizonte Pa' que obreros, artesanos y campesinos del monte Tengan soporte ante lo que impone el norte Porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo Porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo Yo nunca huyo, ni escapo ni me escapullo Luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos Por los desaparecidos que nunca he perdido la cuenta Que siempre tenían preguntas y nunca les dieron respuesta Es que molesta ver tanta gente joven muerta Que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas Yo, 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 quiero que seas testigo Yo, 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 vamos a pegar el camino Yo, 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 yo Yo, 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 yo quien interpreta la canción No se equivoque, el presidente de la República es aplaudido por todos los jóvenes, más de mil jóvenes asisten a esta actividad para discutir temas de interés que tienen que ver con el desarrollo del país, el desarrollo productivo. Hace pocos minutos realizábamos un contacto informativo para informarles sobre aquellos temas centrales debatidos por los jóvenes, jóvenes que vienen de todas partes del país y de diferentes organizaciones sociales, asisten jóvenes de los movimientos indígenas, jóvenes estudiantiles, representantes del poder popular, así como también representantes de las mujeres socialistas. Hoy es jueves de juventud, recordemos que se conmemora el mes de la juventud y se reúnen estos jóvenes para debatir diferentes temas. Durante la actividad, encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, Elías Agua, vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación, quien desde tempranas horas, acompañados de representantes del Ejecutivo, debatieron estos temas junto a los jóvenes, diferentes jóvenes, levantaron su voz para opinar y expresar todos aquellos puntos que consideran importantes en este momento histórico que vive el país. También se unen representantes de la juventud productiva. Acompañan este evento el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervis Maldonado. También el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Utbel Roa. Así como también Héctor Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria y coordinador del Congreso de la Patria. Acompañan coordinadores juveniles de diferentes organizaciones, las organizaciones religiosas también levantando su voz durante este congreso que se inició a partir de las 9 de la mañana. Los puntos centrales. Hoy el presidente dará importantes anuncios en materia educativa y en presencia de la Generación de Oro se tratará la Agenda Carabobo de la Juventud. Es importante comentarles y describirles para quienes nos sintonizan que aquí se han escuchado las voces de los diferentes organismos y organizaciones estudiantiles del país. Hamos expuesto sus requerimientos, sus propuestas y para quienes sintonizan a través de las redes sociales. Muchos de estos jóvenes en este momento transmiten este Congreso de la Patria, Capítulo Juventud, a través de las diferentes días de comunicación. Precisamente cabe destacar la alta participación de los jóvenes en esta actividad de calle. Ellos discutían entre los puntos fundamentales, la participación y la organización que tienen desde las bases para participar en el proceso de carnetización. Los jóvenes se unen y esperan participar en cada comunidad para lograr no perder los espacios de la juventud. También han dicho que se incorporan aquí, han prometido y han levantado su voz y su mano por el compromiso del país, uniéndose a la visita casa por casa. Recordemos que el pasado lunes y en reiteradas ocasiones, el presidente venezolano, de alimentos para el pueblo, casa por casa. El presidente hacía una reflexión y tomaba en cuenta el hecho de que no se desvirtuara este mecanismo para que el pueblo sin intermediarios tuviera su alimento. Los jóvenes hoy han respaldado esas propuestas y se unen. Como ustedes pueden ver en las pantallas venezolanas de televisión, es una fiesta de la juventud, una fiesta para debatir diferentes temas. Y además, los indígenas han propuesto también unirse a todos estos planes. ¡No se puede funcionar en la humanidad del Congreso de la Patria, capítulo de juventud! En primer lugar, agradecer a Dios, a la vida, a la revolución y al comandante Chávez por permitirnos estos espacios. Buenas tardes, presidente. Nos encontramos los 46 columnas del Congreso de la Patria, capítulo de juventud, Mujeres, Trabajadores, Becarios, Misión Robert Serra, Fundayacucho, JPSU, Gran Polo Patriótico, Consejo Presidencial de la Juventud del Otro, VETA, Jóvenes del Barrio, Indígenas, Religiosos, Afrodescendientes, Comunas, Agricultura Urbana, la Juventud de Chávez Restiaco, Nicolás Maduro. Decirle, presidente, que el encuentro de hoy no es un fin en sí mismo porque entendemos cada encuentro del Congreso de la Patria, capítulo de juventud, como un punto de inicio para sumar a todas las personas que amen a la patria. Hemos venido escuchándonos, presidente, la juventud está alegre, la juventud victoriosa, la juventud bolivariana. Bueno, presidente, hemos venido escuchándonos. Estamos batallando desde cada uno de nuestros espacios, como lo está viendo, desde cada una de nuestras trincheras, desde las comunidades, los urbanismos, los barrios, las escuelas, las universidades, las misiones, celebrar presidente... ¡Celebrar presidente la confianza puesta en el pueblo! ¡Celebrar presidente la confianza puesta en el pueblo! Esto es alegría pura, presidente. Esto es felicidad. Esto es la demostración de que la juventud realmente confía en el presidente de la República, Nicolás Maduro. Que la juventud está presta a asumir cualquier batalla, cualquier espacio donde se nos necesite. ¡Gracias! 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 Robeza nos transmita su mensaje. Bueno, presidente, como le decíamos, aquí están las 46 columnas del Congreso de la Patria, capítulos juventud, restiados con usted. Celebrar, presidente, la confianza puesta en el pueblo el 23 de enero del año pasado. Cuando creó el Congreso de la Patria y personalmente la juventud del Congreso de la Patria, capítulos juventud, celebrar la confianza puesta en nosotros luego el 2 de febrero por creer, por confiar, por delegar tareas, por instruirnos, llevar la batuta y liderar la revolución y el nuevo ciclo de la patria. No ha sido fácil, presidente, pero nadie dijo que sería fácil. A la juventud de Chávez y la juventud revolucionaria no nos gustan las cosas fáciles. Decirle, presidente, que ponemos de todo nuestro empeño, que lo que no sabemos lo aprendemos y que esa intención de aprender y ese querer poder hacer parte de no traicionar la confianza que usted ha puesto en nosotros. La juventud de Chávez no tiene permitido retroceder. Venimos organizándonos en un nuevo bloque histórico, llamándonos, convocándonos, como dice el camarada Ali Primera, por encima de la idea. Yo te digo, camarada, por encima de la idea. Pues entonces, por encima de la idea, es necesario encontrarnos y avanzar. Y la idea y el encuentro tiene que ser el amor a Venezuela, el amor a la patria. Por eso, entonces, nosotros vamos al encuentro del venezolano que construye, que quiere lo mejor para su país, que produce, y el venezolano que no. Para hacerle sentir lo hermoso que nosotros sentimos al amar lo nuestro y al amar nuestra patria. Que estamos organizándonos y construyendo la nueva hegemonía cultural, presidente. Entendiendo la cultura como un todo, comprender la cultura como el corazón y el pulmón de la discusión. Entender la cultura como una herramienta de transformación social. Derrotar la cultura de la guerra por imponer la cultura de la paz. Celebrar que tenemos líderes pacifistas. Que nuestro Chávez fue un pacifista. Que el presidente Nicolás Maduro le apuesta al diálogo, a la comunicación, a la unión, al amor y a la paz. Nuevo modelo económico productivo. Aquí también agradecemos, presidente, por el apoyo dado a las nuevas iniciativas. Y le pedimos que siga apoyando al joven emprendedor, empresario, productor. Que crea en nosotros, porque el joven revolucionario cree que en Venezuela sí se puede. Nosotros creemos en Venezuela. Que estamos promoviendo, presidente, desde el Congreso de la Patria, capítulo juventud, las nuevas formas de organización en defensa de la revolución. Que tenemos lo hermoso de la juventud, que es transversal. Por lo tanto, podemos expresarnos en las 29 columnas del Congreso de la Patria y aparte en las columnas propias de la juventud. Que en esa forma de organización, presidente, nos sumamos al llamado. Sepa usted que desde que se nos instruyó la tarea a la juventud de asumir a través del territorio, desplegados, la carnetización. La juventud lo está haciendo y está asumiendo el rol como vanguardia, como juventud revolucionaria. Que estamos desplegados en las universidades, en los liceos, en los barrios, en las plazas, en las canchas de paz y vida. Que de igual manera nos vamos a desplegar en el territorio para luego hacer el acompañamiento, la verificación y la atención de las familias carnetizadas. Que nosotros entendemos, presidente, y se lo hacemos entender al mundo entero que el carnet de la patria no es más que una herramienta que nos brinda usted para conocer y atender las necesidades particulares de cada uno de nosotros. Y de ahí radica la importancia del carnet de la patria. Y de ahí, muchachos, y es por eso que le agradecemos que debemos delegarnos tan importante tarea a la juventud, de atender a la patria, de atender a las familias vulnerables, de atender al niño, a la niña, a la madre, al adulto mayor. Decirles, muchachos, que nosotros debemos asumirnos como los bicentenarios que somos. Que cualquier rol que estemos desempeñando en este momento nos conecta con un rol mucho mayor que nos trasciende, nuestra propia vida, que nos trasciende en el tiempo y en el espacio. El carnet de la patria, que nos trasciende hacia el pasado. Que somos un ejército continuando batallas de otros ejércitos. Que somos los bicentenarios de aquellos que por allá en 1817 hablaron de la visión bolivariana de la república. Y que por allá en 1819 hicieron el discurso de angostura. Que hablaron de mantener una democracia participativa, protagónica, donde el gobierno sea el portavoz de la voluntad del pueblo. Y hoy la juventud revolucionaria puede decir que tiene un pueblo presidente, un pueblo que gobierna con el presidente Nicolás Maduro. Que tiene un presidente obrero que se la juega con las bases. Que debemos mantener, así como ellos lo plantearon, garantizar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Y de igual manera ellos plantearon la construcción de un bloque histórico, la construcción de la hegemonía cultural. Y nosotros lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo posible, pero posible en revolución. Que somos los bicentenarios de aquellos de 1821, donde se selló la independencia de Venezuela. Pero la victoria se consolidó gracias a la cohesión, a la unidad y a la organización. Que aquellos también tenían dos bandos. Los que apoyaban a la monarquía, presidente, y los que apoyaban a la libertad. Como estamos hoy nosotros, los que apoyamos la libertad, la justicia social, el amor, la alegría, la paz, la moral, la verdad. Y los que quieren sumirnos en el caos, en la miseria, en la violencia, en la guerra y la muerte. Pero no lo vamos a permitir. Nosotros, como los bicentenarios que somos, de aquellos de 1821, también vamos a trabajar unidos, consolidados, organizados. Que somos los bicentenarios de aquellos de 1824, donde se selló la independencia de América Latina. Y que tenemos que entender nosotros, muchachos, que los ojos del mundo están puestos en nosotros. Que esta batalla no le pertenece solo a Venezuela. Que debemos desplegarnos por el mundo, llevando la verdad del comandante Chávez. Haciendo avivar la llama en nuestra revolución bolivariana. Y avivando la llama en los países latinoamericanos y del mundo entero. Que no se dejen pisar por la bota imperial. Que griten fuerte. Y por último, saber, presidente, que a ustedes intentaron arrebatarle los sueños y las esperanzas. Y a nosotros intentaron hacernos creer que un mundo mejor no era posible de construir. Y que de ser posible, pasarían tantos años que nuestros ojos no lo verían. Y algunos de nosotros repetimos el mensaje y dijimos que estábamos construyendo patria para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero Chávez nos enseñó y nos dio la esperanza. Y tenemos que ser nosotros capaces de allá, en el 2030, como bicentenarios que somos de Bolívar, mirarnos a la cara, reconocernos como iguales y decirle, Chávez, no te fallamos. Chávez, no te equivocaste. Bolívar, no te equivocaste. Aquí tenemos la patria consolidada nosotros. La estamos viendo consolidada nosotros y se la vamos a dejar consolidada a nuestros hijos. Definitivamente, presidente, cuente con una juventud a la que Chávez le sembró valores, a la que se restea con usted patria o muerte, presidente. Aquí está el capítulo juventud del Congreso de la Patria con sus 46 columnas. Presto a escuchar la orden y atender el llamado en el momento que sea. El Congreso de la Patria de la Juventud conversa con el presidente, ella en compañía de todos los jóvenes en diferentes asambleas, encuentros, debates, jornadas culturales, recreativas, participan para llevar a cabo todos estos proyectos que son presentados al Ejecutivo. ¡A nuestro compañero camarada Nicolás Maduro! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo también te amo! Bueno, queridos... Camaradas y camarados, quiero agradecer, en primer lugar, el recibimiento musical de esta banda, Show del Carnaval. Suena sabroso. Y además el recibimiento lleno de alegría, de consignas y de fuerza juvenil que ustedes me han dado hace unos minutos con todas las consignas del Congreso de la Patria y sus 46 columnas. También quiero agradecerle a Pedro Blanco, primer actor del cine venezolano, Naguará, cantante ahora de la agrupación Cacayara. Cacayara, ¿qué significa Cacayara? De Yaracuy, Cacayara. Saludos, presidente, por aquí a su izquierda. Un aplauso a este primer actor del teatro, del cine, cantante, compositor, el galán de los barrios. Presidente, es sencillo, Cacayara es el que nadie toca de Yaracuy, es algo simple, es algo étnico, tiene un significado solamente para mí. Solamente para mí, es un significado para mí. Ah, bueno, un significado para ti, está bien Cacayara, bueno. Un aplauso a la juventud. Gracias. Gracias. Que hace arte a la juventud, que construye la espiritualidad de nuestro país. Y también, bueno, le estaba diciendo a Robeza que la felicitaba, porque el discurso que ha dado es un discurso muy claro, muy completo. Hace un año le dimos la responsabilidad de iniciar la construcción de este espacio del Congreso de la Patria, como espacio de coordinación, articulación, como espacio del poder juvenil, de la revolución, como espacio diverso, democrático, de rebeldías y sueños compartidos. Y la Robeza de hace un año era una líder de la cultura, del canto, del hip hop, del rap. Y a veces el reggaetón, ¿no? El reggaetón lo baila solamente. ¿Ustedes bailan reggaetón? ¿Cómo se baila reggaetón? ¿Cuál es el último estilo, pa' ver? ¿Cuál es el último estilo? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es, pa' ver? Pero sin lugar a dudas, además de ser un excelente intérprete, compositora, Robeza se ha convertido ya. Lo veo por su trabajo diario, por su accionar diario y por la claridad, la fuerza, la convicción, la verdad de sus palabras, se ha convertido en una líder de la juventud, patriota y revolucionaria. Te felicito, Robeza, por la madurez, la altura, la fuerza y la verdad de tus palabras, Robeza. Porque hay que hacer un gran esfuerzo en la vida. Y se lo digo a ustedes que están dando los primeros pasos. Están en la más temprana juventud. Aquí hay jóvenes de 14 años, ¿verdad? Levanten la mano. ¿De 15 años? 16 años. 17. Son los más bulleros, por lo menos. Ganaron el premio a la bullaranga. 18. 19. Siguen ganando los 17. 20. 21. 22 años. Empataron los de 22 años. 23. 24 años. Empataron, ahí están pegaditos. 25 años. 26 años. 27 años. 28. 29. 30. Van ganando los de 30. 30. 35. De 40. 50. 40. 54. ¡Wuuh! se dice y lo que se hace. Hay un pensamiento del apóstol José Martín, libertador de Cuba, apóstol de América, que lo resume de manera magistral. La mejor forma de decir es hacer. Y uno debe hablar por sus hechos, por sus actos, por sus obras, los conoceréis, dice el libro sagrado, la Biblia, ¿verdad? Aquí están los jóvenes cristianos. Qué alegría ver a los jóvenes cristianos. Mira qué pancarca tan bella. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo no está muerto, está vivo, el cielo gobierno. Coloca tu confianza en Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y para la revolución bolivariana tampoco, porque es la revolución de Dios. Es lo primero que yo quería decirle. Y la coherencia en esos tres niveles del pensamiento, la palabra y la acción expresada en las obras diarias se llama ética revolucionaria. Y ustedes deben construir esa fuerza espiritual desde la ética revolucionaria, con gran capacidad de hacer todos los días. Tenemos grandes tareas, cada vez más grandes y más importantes, desde la juventud y con la juventud. La más importante de las tareas es que la juventud desde ya se convierta en un poderoso poder político determinante de la vida presente y garantía del futuro, de independencia, de igualdad, de prosperidad de nuestra patria. Gracias. Se los dice un joven que más chamo que ustedes de los 12 años, desde los 12 años, ¿hay alguien de 12 años aquí? Desde los 12 años tomé y di el paso de militar en la causa revolucionaria. Ya venía yo forjado en los valores de la izquierda, del socialismo desde mi hogar, con mi padre y con mi madre. Y además me tocó la fortuna de la vida de nacer en Caracas, nacer y ser criado en Caracas, aquí en lo que llaman la parroquia de San Pedro. ¿Ustedes la conocen? La iglesia de San Pedro. Es una réplica pequeña de la iglesia del... ¿Cómo se llama? Tú que te la pasas en el Vaticano, Pérez Abad. De San Pedro, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Trumpís, que se la pasa en el Vaticano. Monseñor Trumpís. Monseñor César Trumpís. ¿Cómo que se llama? La iglesia de San Pedro Apóstol. Yo nací y me críe ahí, al frente, aquí. Aquí está la iglesia, aquí está, donde yo nací y me críe. En un apartamentico de 50 metros cuadrados, ¿verdad, Silvio? 50 metros cuadrados, alquilado. En la casa mi padre y mi madre trabajaban. Éramos clase media, llamada popular, se puede llamar así, ¿verdad? Y vivíamos ahí en esa zona, en 50 metros cuadrados, los cuatro hijos, tres hembras mayores y yo, el menor, mi papá y mi mamá, toda la vida, alquilados. Nunca tuvimos, una vez tuvimos por allá, en los años 70, el sueño de tener una vivienda propia. Pero así como llegó, así se fue el sueño. Y allí, yo desde niño, desde pequeño, viví Elías, compañero Elías Agua Milano, ministro de Educación, Tarete Laisami, vicepresidente ejecutivo. Mervyn Maldonado, Héctor Rodríguez, Ucberroa, ministro de Educación. Me tocó ver con estos ojos, siendo muy niño, no lo olvido nunca, en el año 66, luego en el año 69, teniendo 3, 4, 7 años, me tocó vivir la represión más espantosa que uno puede ver. Yo a veces veo las imágenes de las guerras en Libia, en Irak, y recuerdo los sentimientos de un niño protegido por su mamá, en un rincón de la casa para salvarse de la balacera, porque nosotros vivíamos casi al frente de la Universidad Central de Venezuela. Y la Universidad Central de Venezuela la allanaban un día sí y otro día también. Un año sí y otro año también. Yo recuerdo cuando le metieron el batallón Bolívar. Eso fue 3, 4 días. Pérez Abá, ¿qué edad tienes tú? 53, más joven que yo, aunque yo parezco más chamo que él. Ha sufrido más en la vida. Y no usa el ligotín que yo uso. Ahora sacan por redes sociales, Maduro se pinta el pelo, no sé qué cosa. Yo recuerdo perfectamente, porque nos tocó llenar un rinconcito de la casa el día, de colchones así, y vivir el estado de sitio. Plomo, plomo y más plomo. Para sacar a los estudiantes universitarios, a plomo. No sé cuántos muertos hubo, heridos, capturados y desaparecidos. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Y luego, no podía entender, en el 66, en el 68, en el 69, cuando el allanamiento del 69, ya tenía yo 7 años. Nací el 23 de noviembre de 1962. Del siglo pasado. Ustedes le dirán, Dios mío. No podía entender, en ese allanamiento, ya tenía más conciencia, por qué sacaban a los estudiantes en fila, con las manos aquí, caminando. y ponían un autobús aquí, y otro autobús aquí, y los pasaban en fila india por aquí, y en cada ventana de la unidad autobusera, había un funcionario, con un casco, y le metían una paliza a todos los estudiantes. No nos dejaban gritar, porque un grito significaba un plomazo para el balcón. Eso lo viví yo. Yo recuerdo perfectamente a un muchacho, mayor que nosotros, mucho mayor, Pedro, no recuerdo el apellido, sé que ahora es líder en una federación agraria, aquí en Venezuela. Pedro, al Pedro lo llamábamos Pedro el Raro, porque después de esa paliza que le dieron, él quedó muchos años bajo tratamiento, y con problemas de coordinación en el habla, con impulsos en la conducta, de repente. Por eso era Pedro el Raro. De repente estaba violento, de repente estaba tranquilo. Esa juventud se levantó en medio de una gran represión, de la negación de sus derechos, de una persecución brutal que hoy, de la misma forma, viven pueblos hermanos del continente. Pueblos que ya habían dado pasos gigantescos hacia el futuro y están en este momento cayendo otra vez en el hueco de la era represiva neoliberal de negación de sus derechos. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Al pueblo de Brasil y al pueblo de Argentina. Y que han vuelto, creían ellos, escuchen, muchachos, camaradas y camarados, hermanos del alma, creían ellos que era imposible que el neoliberalismo y la oligarquía volvieran a tomar el poder en Brasil y en Argentina. Creían que era imposible que le quitaran los derechos sociales a la juventud, a los trabajadores, a los campesinos, a los viejitos. Creían que era imposible que le entregaran la patria otra vez al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué está pasando en Argentina? ¿Y qué está pasando en Brasil? Un desastre económico, un desastre social y le están quitando la patria argentina y la patria brasileña al pueblo que la había rescatado con Lula, con Kirchner, con Cristina y con Dilma. La vida en esta sociedad que nos toca transitar es muy distinta a la que transitaron las generaciones de hace, pudiéramos decir, 50, 60 años para atrás. es una vida con una velocidad que no permite muchas veces tener conciencia de lo que hacemos. Es una vida que te va planteando todos los días un reto, un problema, una cosa. A veces te termina ocupando de lo banal y sobre todo la juventud que está permanentemente sometida a un verdadero ataque cultural de los antivalores. O lo digo de mejor manera, a un ataque en la cultura, en la identidad de antivalores. De antivalores. Porque siempre hay un debate si lo que ellos hacen es cultura o anticultura. Es un debate que está por ahí. Elías Agua es sociólogo estudioso del tema y seguro escribirá este tema. Cuando nosotros estábamos en la lucha de resistencia contra estos sistemas opresores, lo llamábamos contracultura a lo que hacíamos en la cultura. ¿Se llegó a llamar así? Yo creo que lo que ellos hacen es anticultura. Por eso es que digo que el ataque que hay a la mente, a la conducta, a la forma de ser, es un ataque a la cultura y a la identidad de la juventud. No solo en Venezuela sino en todos nuestros países. En una cultura de masa con capacidad de influencia que se pierde de vista que no existió nunca. En la historia de la humanidad los medios de comunicación que hoy tenemos y su capacidad de influencia no existieron. Hace 100 años ¿qué existía hace 100 años? La prensa escrita y claro que tenía capacidad de manipulación, claro que sí, un titular pero para minorías. Las grandes mayorías no estaban en circuitos comunicacionales de influencia. Luego apareció la radio, el cine con sus impactos muy importantes y a partir del aparecimiento del cine y de la televisión luego por allá en las décadas de los 50 la humanidad la humanidad vivió un proceso de globalización de uniformación se puede decir de esa manera pues nos uniformaron a todos en la forma de ser de hablar de vestir de peinarnos de comportarnos por la gran capacidad de influencia que tienen los medios de comunicación sobre todo la gran capacidad de influencia para dominar a los pueblos si ustedes me dicen cuál es el principal mecanismo de dominación que utilizan las oligarquías en el mundo son los grandes medios de comunicación y sus contenidos sus mensajes lo dijo Bolívar hace 200 años no se imaginó jamás Bolívar lo que iba a pasar en esta época a nivel comunicacional ¿cómo fue que dijo Bolívar? se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción por eso es que es muy importante muy pero muy importante y le hablo a los líderes ustedes son los líderes del Congreso de la Patria y le hablo desde aquí a todo el liderazgo juvenil de la patria desde los jóvenes más tiernos y tiernas de 13 14 años que están aquí con su verdad con su amor hasta los menos jóvenes pero que nos sentimos con el mismo furor y la misma pasión y el mismo amor del más joven de los jóvenes que puede estar presente les hablo les hablo a todos la coherencia la coherencia es vital en la vida la coherencia Tarek Tarek es vicepresidente y nosotros estamos todos los días trabajando con el consejo de vicepresidente y todo por la coherencia entre el pensar lo que tenemos que hacer por este país la palabra lo que nos comprometemos y la acción lo que hacemos todos los días y cuando yo convoqué este congreso de la patria esta reunión plenaria compañeros y compañeras que tienen responsabilidades precisamente es para abonar ayudar levantar visibilizar la importancia que tiene que ustedes muchachos y muchachas tengan una organización sólida viva activa movilizada que no dejen que la organización baje o se diluya que no dejen que la organización se diluya o baje al contrario yo he dicho que tenemos dos instrumentos vitales de esta época histórica y de este ciclo que se ha abierto victorioso con la resistencia del año 2016 y la recuperación del año 2017 se ha abierto un ciclo largo nuevo que por cosas de la historia coincide con el ciclo victorioso exitoso del libertador hace 200 años el ciclo 1816 1826 fue el ciclo revolucionario más brillante impactante y virtuoso de toda la historia de América desde la llegada de Simón Bolívar a Margarita y su liberación 1816 desde el congreso de angostura celebrado ayer 15 de febrero 1817 hasta las grandes jornadas de unión del ejército del llano de oriente del sur la gran jornada de liberación de la nueva granada lo que hoy es Colombia esa jornada la cumplieron los soldados pata en el suelo del llano venezolano pasando los más altos páramos 4.000 5.000 metros de altura a pie la mitad del ejército cayó pero no en combate cayó congelado en las montañas y Bolívar veía como caía uno como caía el otro y decía no paremos la marcha adelante la victoria nos espera este ciclo cosas de Dios digo yo este ciclo que estamos nosotros viviendo e impulsando 2016 resistencia victoriosa 2017 recuperación y crecimiento hasta el 2026 este ciclo estoy seguro muchachos y muchachas ustedes lo van a ver tienen la fuerza la energía y la vida para verlo este ciclo 2016 2026 que estamos viviendo e impulsando será el ciclo más virtuoso y de mayor expansión e influencia de fuerza que jamás se haya vivido en la historia patria y ustedes son los protagonistas la juventud de hoy así es pero para que sea así tenemos que ir mira guá 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 yo necesito que todo ese impulso toda esa pasión toda esa conciencia que hay en los liceos que hay en las universidades que hay en los barrios que hay en los colectivos que hay en los movimientos de la juventud se convierta en una vanguardia sólida bien organizada yo he dicho que en esta etapa tenemos dos instrumentos fundamentales para lograr la construcción de un nuevo poder popular nuevo en todos los sentidos y el corazón de nuevo poder popular que yo estoy llamando a configurar a construir es la juventud la juventud es el corazón el alma la vida de ese nuevo poder popular en expansión que está surgiendo un instrumento vital estoy hablando de dos instrumentos clave de carácter organizativo un instrumento vital es el congreso de la patria hacia adentro hacia afuera hacia los lados hacia arriba en toda su diversidad un instrumento vital y de este congreso de la patria deben surgir compañeras de la patria camaradas del equipo Héctor Elías Taret Mervin un gobierno eminentemente joven deben surgir los mecanismos de coordinación permanente de consulta permanente debemos reactivar por ejemplo el consejo popular de gobierno de la juventud porque yo necesito a la juventud al lado mío dándome consejos propuestas llevándome decisiones y debe ser un sistema de consulta permanente de acción permanente que llegue hasta el último liceo hasta el último aula de clase de la universidad hasta la última fábrica hasta el último barrio hasta la última cancha hasta el último colectivo es un sistema tenemos que construirlo para nosotros mira estar así y lo repito aquí no puede ser que yo para enterarme a veces de un problema y entrarle en callapa a solucionarlo tenga que ir hasta la conchinchina hasta el último rincón de Venezuela para escuchar a un joven que me diga mire esto no está funcionando aquí, 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 aquí y entonces entrarle a problemas no puede ser pegando calor o será la emoción y la pasión que le entra a uno ¿verdad? entonces saludo a los jóvenes de la misión igualdad de la diversidad sexual un aplauso entonces fíjense congreso de la patria no es no debe ser una organización para hacer plenarias y eventos nada más claro claro que hace falta vernos reunirnos conversar escuchar las orientaciones congreso de la patria debe ser una poderosa instancia de coordinación para gobernar este país para ejercer el poder político social económico cultural ustedes me entienden cuando lo digo lo digo en serio muchachos nunca antes en la historia de Venezuela solo con la llegada del comandante chávez y ahora con este presidente pueblo este presidente obrero este presidente joven continuando el legado de nuestro maestro amado comandante pero nunca antes en la historia de Venezuela un presidente puso el poder político de una nación al servicio de la juventud para que gobernara ustedes me entienden queridos camaradas compatriotas ustedes creen que si aquí llegara como en Brasil por golpe de estado o en Argentina por elecciones manipuladas llegara un presidente de la oligarquía pondría el poder político y económico de la patria al servicio de los movimientos sociales del pueblo y de la juventud hay que hacer conciencia para mi esto es un tema trascendental y hay que hacer conciencia y hay que hacer un gran esfuerzo por procesarlo entenderlo asumirlo y por convertirse en poder robertsa por eso me gusta mucho tus palabras porque tus palabras expresan un pensamiento cada vez más sólido y maduro cada vez más chavista y además expresan lo que es tu acción humilde porque es una mujer humilde no está pantallando andes trabajando articulando con humildad buscando ayuda porque sabe que no es superman y digo robertsa y puedo decir muchos de ustedes ¿verdad? Mayerling Arias aquí presente coordinadora nacional de la misión Robert Serra Gustavo Villapola ya está periodista de las nuevas generaciones director de la multiplataforma 4F mira que belleza ahí está ese es su director mira ese muchacho humilde sencillo muy importante yo quiero que estas reflexiones más el discurso de la compañera robertsa lo hagamos circular a la vieja romana en documentos en un folleto que llegue a todos y hagan círculos de estudio y estudiemos estos conceptos y le agreguemos ideas busquemos compromiso a la vieja romana ¿verdad? así hacíamos nosotros un buen acto orientaciones sale un discurso se edita y se lee se discute así le decían a la vieja romana y a la nueva romana por las redes sociales inventando aplicando la máxima de Simón Rodríguez la máxima robinsoniana o inventamos o erramos a través de Instagram ¿quién no tiene cuenta que es Instagram? levanten la mano los que tienen cuenta de Instagram ¿quiénes tienen página de Facebook? cara de libro ¿no? ¿qué le dicen? ¿quiénes tienen Twitter todavía? pues Twitter está pasando de moda solo sirve para el chisme el Twitter sirve para el chisme para uno enterarse de cosas que dan vergüenza como la foto esa que ustedes saben dan pena ajena caballero esa fotito da pena ¿verdad? la ropita la carita da pena ¿vale? la Malinche la Malinche la foto de la Malinche ay papá no digo más porque no es el tema para un presidente del nivel en que estamos nosotros no estaba a mi nivel esa foto a nuestro nivel nosotros somos de mucho caché la ropita yo me he visto modestamente bonito ¿verdad Silvia? esta camisa me la planchó Silita antes de salir porque ella es experta yo le plancho la ropa a ella y ella me plancha la ropa a mi mira como queda mejor la que ella tiene porque yo plancho mejor ¿verdad Silvia? Silvia le da miedo cuando yo empiezo a hacer comentarios así Silvia te amo ¿eh? ¿para qué pasó? nos vemos afuera ¿viste? estoy sudando profusamente esto lo van a sacar en las redes porque lo están grabando el que trabaja suda ¿verdad? y el que está sano suda ¡eviva el sudor patriótico! entonces todo esto yo se los pido compañeros Héctor Júbel Elías Taret puro hombre vale una mujer aquí debería estar en vez de cinco dos tres cinco hombres deberían ser seis mujeres y un hombre Taret Proveza este congreso de la patria esta plenaria que estamos dando en pleno mes de la juventud en pleno mes de juventud rebelde no es una reunión más tiene que ser la reunión de las definiciones para las batallas que estamos dando las batallas que vienen y las victorias que vamos a gestar este año y el resto del ciclo exitoso virtuoso 2016 que ya inició 2026 por eso tenemos que tomar nota reflexionar y todas estas reflexiones orientaciones definiciones que salen de esta jornada de trabajo debemos estudiarla asumirla ya el congreso de la patria de la juventud es una realidad tenemos cuarenta y seis movimientos sociales en Aguará estoy seguro que son muchos más estoy hablando de cuarenta y seis columnas a nivel nacional estoy seguro que hay muchas más los invito bienvenidos abramos las puertas para todos los colectivos corrientes movimientos fuerza de la juventud a nivel nacional local regional sectorial hay fuerzas juveniles territoriales pudiéramos llamarlas así ¿verdad? fuerzas juveniles de los barrios fuerzas juveniles de los liceos están ubicadas fijas pero hay fuerzas juveniles sectoriales los cristianos puede un cristiano que vive en Caricuao participar en un colectivo bueno de cristianos bolivarianos que tenga muchachos de Caricuao de San Agustín del Valle por ejemplo por ejemplo por ejemplo del Partido Comunista Podemos Tupamaro la JPSUBE Fíjense ustedes Robert Sáquilo dijo yo les pido mucha atención cuarenta y seis pero estas cuarenta y seis columnas más todas las demás que existen y se incorporen todas tienen que funcionar gobernar y ampliar su radioacción permanentemente todas tienen que renovar su forma de acción permanentemente todas tienen que salir a las calles a decir la verdad y a conquistar el corazón de la juventud estén donde estén permanentemente todas y todos por ejemplo yo voy a nombrar estas cuarenta y seis ¿oh? las primeras bueno son cuarenta y seis columnas de la juventud la Organización Bolivariana de Estudiantes y la Federación de Estudiantes de Educación Media OBFB la Columna de Estudiantes Universitarios la Columna de la Federación Venezolana Universitaria la Columna de Jóvenes por la Vivienda la Columna de Juventud Trabajadora de la Clase Obrera la Columna de Jóvenes la Columna de Jóvenes Mujeres el Movimiento de la Juventud de Mujeres más nada la Columna de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra la Columna de la Juventud del PSUV la Columna del Gran Polo Patriótico la Columna de la Juventud Indígena hermanos indígenas la Columna de la Juventud de la Agricultura Urbana la Columna de los Becarios la Columna de la Juventud de las Comunas la Columna de la Juventud en la Cultura la Columna de los Jóvenes Religiosos la Columna de la Juventud de la Clase Media la Columna de la Juventud del Sector Salud serían los Médicos Integrales Comunitarios etc. la Columna de la Juventud Ecologista la Columna de la Juventud en la Comunicación la Columna del Frente Francisco de Miranda la Columna de la Sexodiversidad la Columna de la Juventud Afrodescendiente ahí estoy yo la Columna de los Recreadores la Columna de Derechos Humanos la Columna de Empresarios y Productores Juventud Empresarial la Columna de Jóvenes del Barrio Más nada el Colectivo de Jóvenes del Otro Beta el Otro Beta vale maravilloso la Columna de Internacionales la Columna la Columna de Jóvenes Policía la Columna de Juventud Militar la Columna de Pescadores la Columna de Campesinos Científicos Discapacitados Aprendices el Batallón Bolívar Martí el Movimiento por la Paz y la Vida colectivos de Actividad Física la Columna de Atletas y Deportistas la Columna de Entrenadores Jueces Árbitros Periodistas Barrio Adentro 46 Columnas del Movimiento Congreso de la Patria yo necesito su consolidación pero no para dentro de 10 años Sucre perdón que no los nombré la misión Riva la misión Robinson entonces fíjense hay que hacer compañero funda Ayacucho los becarios correcto como es que es la letra de esa canción soy chavista soy 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 chavista soy chavista soy soy chavista esos carnavales van a estar bien buenos dentro de una semana estamos en las puertas del carnaval ¿verdad? ¿están preparados para el carnaval? ¿de qué se van a disfrazar? hay que pensar de que no vamos a disfrazar entonces lo primero camarada compañero camarados amigos lo primero de todo doctor Rodríguez Mervin Robeza es tener una visión bien clara de la organización hacer la hoja de ruta si el 2016 hicimos el llamado nos congregamos y dimos los primeros pasos 2017 congreso de la patria ¿cómo debemos consolidarlo? en su diversidad en su presencia en su capacidad de comunicación miren muchachos muchachos por ejemplo si ustedes llegaran a articular como lo van a hacer la fuerza comunicacional que tienen en sus manos imagínense ustedes la capacidad que adquiriría nuestra patria y la revolución para llevar la verdad de nuestra Venezuela al mundo en todos los idiomas porque eso no lo va a hacer solamente el gobierno ustedes vieron ayer surgido del pueblo mismo como decía nuestro comandante surgido de la juventud se levantó una jornada en solidaridad con nuestro joven vicepresidente ejecutivo el vicepresidente más joven de la historia de Venezuela Tarek El Aysami ante la infamia ante la burda infamia del imperialismo norteamericano y que sucedió que durante ocho horas del día de ayer en todas las redes sociales fuimos tendencia número uno a nivel mundial humildemente en Venezuela también lo que pasa es que por ejemplo Twitter no se da cuenta de que quien le dio el permiso desde el estado hay un bobo hijo de otro bobo que tiene las llaves de Twitter y él pone en Twitter en las tendencias lo que le da su mismísima gana ayer pero uno tiene contadores pues uno tiene sistemas de contar ayer mira la solidaridad con Tarek fue espectacular a nivel mundial pero a nivel nacional rompió todos los récords que conocemos a Mimu Varga está como escondido por allá un aplauso al secretario general del movimiento por la paz y la vida Mimu Mimu tú sabes bailar Mimu tú baila tienes pinta que no baila baila salsa poco poco o mucho bastante bueno así es pero el bobo hijo del bobo colongo él creía que lo puede ocultar bueno también oculta lo estúpido pero no podrás ocultar que la solidaridad con nuestro vicepresidente rompió récord de participación de amor en Twitter y en todas las redes sociales allí está la batalla por eso es que yo digo que debemos desarrollar por eso robeza compañero yo insisto que debemos desarrollar una poderosa vamos a ver si lo digo como es una poderosa multiplataforma comunicacional que vaya de los medios a las redes a las paredes y quién él lo puede hacer la juventud ustedes saben más que todo el mundo yo más o menos manejo mis redes echándole pierna aprendiendo el Twitter lo manejo muy bien pero ya el Twitter pasó de moda en el mundo sirve para el chisme nada más pero ya pasó de moda porque el Twitter como se lo dieron a gente tan perversa tan dañada como el bobo que lo controla en Venezuela entonces hacen lo que le da la gana con el Twitter no respetan y estas redes sociales entraron al mundo sin ninguna regulación legal de los países a diferencia de la radio la televisión en el cine en los grandes medios que tienen regulaciones normas como todo en la vida social tenemos normas aquí no entraron y listo está bien chévere pues y ellos mismos la tegiversaron la utilizan para manipular dañar pero nosotros también la podemos utilizar como ayer para romper el récord mundial en la exposición de la verdad de nuestra Venezuela amada entonces una gran tarea es fíjense ustedes entre las grandes tareas del Congreso de la Patria para su consolidación desde adentro hacia adentro y para toda la sociedad constituir al más alto nivel de tecnología y de capacidad de comunicación una poderosa multiplataforma de la juventud para exponer sus logros para exponer los valores nuevos de la identidad venezolana y para defender la verdad de Venezuela ante los ojos del mundo ahí está la moda de los youtubers ¿ustedes saben que es un youtuber? levanten la mano quien puede explicar que es un youtuber quien lo puede explicar ¿tú eres un youtuber? ¿no? ¿pero lo puedes explicar? bueno deja que este amigo este much... ajá un micrófono ¿cómo te llama? dale a la música aló ¿me escuchan? aló aló un saludo revolucionario presidente Nicolás Maduro mi nombre es responsable hay un feedback ahí donde estás parado hay un feedback feedback responsable de comunicación por la juventud del partido en el estado Miranda eso que viva Miranda mira pero ya va no me has dicho tu nombre Erick Lozano mejor conocido como el flaco de las redes Erick Lozano dice yo te conozco por las redes mira Erick ¿qué edad tienes tú? 23 años 23 años ¿estás estudiando? soy publicista mercadólogo y tengo una especialización en redes sociales Naguara pues aquí está busca que encontrarás dice la palabra del señor busca que encontrarás que un youtuber compañero es un fenómeno de las redes sociales valga de redundancia YouTube que haces videos espontáneos para así generar interacciones y generar un enganche en la comunidad de los audiovisuales correcto es una explicación teórica técnica ¿cómo se hace un youtuber? si yo me quiero convertir en youtuber ¿youtuber? ¿cómo se? perdón ¿cómo se dice youtuber? youtuber ¿cómo? youtuber youtuber si yo me quiero convertir en youtuber ¿qué tengo que hacer? compañero es muy sencillo usted lo único que tiene que primero hacer un plan de elaboración metodológico a los compañeros que nos están escuchando saber el mensaje a dónde va realizado ese mensaje si nosotros le queremos llegar a un segmento ejemplo los jóvenes del barrio que quieren llegar a ese segmento tienen que estudiar cómo hablan ellos qué es lo que dicen su jerga el contenido porque uno no podemos hablar de diferentes modalidades en las redes sociales se habla se hace una segmentación de contenido y de idioma si nosotros le queremos hablar a los jóvenes de la clase media tenemos que buscar cómo hablan los jóvenes de la clase media al tener nosotros el contenido yo comprendo comprendo todo la tesis la teoría y la metodología porque este es un hombre bien formado para esto a pesar de su juventud ya está bien formado para lo comunicacional presidente pero cómo hago yo pues si no tengo nada de eso que tú dices pero yo quiero ser youtube solamente con un teléfono compañero usted puede grabar y subir un video y hacerlo pásame mi teléfono pues o una tableta ¿verdad? presidente Nicolás Maduro una de las propuestas que nosotros llevamos desde aquí de la trinchera de comunicación es abrir la escuela de comunicación digital Venezuela nos conecta para enseñar para enseñar a los jóvenes cómo hacer youtuber cómo movilizar un contenido en instagram en twitter en facebook todas esas son plataformas laboratorios de marketing la derecha se ha apropiado de esas plataformas a través de pagos pero nosotros tenemos una grande que es la iniciativa es el espíritu de juventud reverde para nosotros rescatar esos espacios de las redes sociales y hacer lo propio de nosotros yo estoy aquí abriendo mi teléfono entonces por aquí me llega un twitter de rusia today en español una noticia bueno porque entran noticias pues dice en vivo están transmitiendo en vivo Donald Trump afirma que los medios de comunicación están fuera de control por ejemplo dice Donald Trump ¿no? bueno aquí yo tengo mi teléfono aquí está mi teléfono entonces este teléfono aquí entonces uno agarra ¿verdad? todo eso lo tienen que hacer ustedes en talleres en los liceos en todos lados en los movimientos sociales las 46 columnas tienen tanto que decir del trabajo que hacen de los logros de su espiritualidad de su alegría de su fuerza ¿verdad? tienen tantas cosas que comunicar a diario y yo sé que por YouTube invaden de video a los niños a las niñas y a la juventud y a todo el mundo pero lo sé ¿verdad Silvia? nosotros nos reunimos siempre con nuestros nietos nietos nosotros tenemos nueve nietos tres varones y seis hembras 11 años 10 años 7 años 6 años y ustedes saben que desde Chipilina ya al año manejan cua 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 las tabletas y los teléfonos ¿verdad? a los dos años son expertos y a los tres años son magister y ellos abren su teléfono y les llegan los videos por WhatsApp les llegan los videos y tienen contacto con el mundo ahora la generación de ustedes es a través de este aparatico o a través de este otro aparatico oíste Lía es otra generación no deja de ser importante la televisión la radio pero estos dos aparaticos son vitales porque son los aparatos que transforman la percepción del mundo los valores de la gente aquí están y nosotros tenemos que volvernos los campeones mundiales de las redes sociales pero en un sistema Eric en un sistema que yo lo pongo en sus manos pero para que hagamos la mejor forma de decir es hacer haciendo como diría un amigo mío haciendo por eso es que tomen ustedes congreso de la patria robeza la plataforma que yo lancé hace unos meses atrás de construir un poder comunicacional en medios redes paredes calles que le lleguen a millones de millones de jóvenes de hombres y mujeres de esta tierra venezolana con la verdad con la nueva espiritualidad con la creatividad cuánta de creatividad hay que meterle para transmitir tantas cosas la belleza de la vida cuántas cosas para celebrar por ejemplo el 14 de febrero el día del amor y la amistad cuántas cosas podían ustedes mostrar para alegrar la vida para conmemorar los 198 años del discurso de angostura ayer cuántas cosas podían inventar ustedes la cultura la música la composición para promover a los cantantes que a veces no tienen los recursos para estar en MTV HTV y cuantos TV hay por ahí que nada más llegan los que pagan payolas o miento cuántos cantantes buenos hay compositores y grupos músicos ah pero no tienen plata para llegar en TV a veces son muy destacados algunos muchachos no pongo ejemplos aquí no me quiero meter con nadie por favor no sean mal pensados a veces hay muchachos que vienen de comunidades populares y tienen ¿cómo se llama esto? talento talento se destacan cantando a dúo y ponen a bailar a la gente y los agarra el circuito mayamero mafioso los amarran le firman contrato y le dicen bueno ahora tú vas a ser famoso vas a salir en MTV HTV tititv vas a ser muy famoso pero tú te tienes que lanzar contra tu país contra la revolución contra Chávez contra Maduro porque si no te cortamos las alas y se te acaba la carrera o miento cualquier parecido con la realidad no es casualidad la mafia de los Estefan en Miami mafioso pero atrapan a muchachos buenos la revolución la revolución antiimperialista la revolución de liberación nacional la revolución de la independencia cultural está por hacerse en el siglo XXI y la tienen que hacer ustedes influyendo dominando y mandando en los medios en las redes en las calles en las paredes y en todos los espacios comunicacionales y culturales donde se generan los valores de esta sociedad es una gran tarea ustedes dirán o la hacemos nosotros o quien la hace por nosotros digan ustedes quien la hace quien la va a hacer los oligarcas los oligarcas lo que quieren es esto mira lo que quieren es el poder quien la va a hacer Mariano Rajoy bandido protector de delincuentes y asesinos Mariano Rajoy va a venir a Venezuela con la visión imperial colonialista y racista que tienen en otros países lo pongo como ejemplo se me ocurre no es la juventud la que tiene que tomar estos instrumentos y es lo que les decía nunca en mi generación ni en nuestra generación jamás contamos con el apoyo de ningún presidente de ningún gobierno de nadie éramos una generación huérfana ustedes no solo tienen el apoyo del presidente de la república sino que ustedes se tienen que convertir en juventud presidente en congreso de la patria presidente en poder 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 con disciplina con compromiso y yo vengo a hablarle a ustedes que son vanguardia el que no quiere escuchar que se vaya de aquí yo vengo a hablarle a ustedes y a exigirle a ustedes como vanguardia como vanguardia vengo a exigir no estoy hablando con cualquiera estoy hablando con lo más hermoso lo mejor preparado de la mejor generación que ha tenido Venezuela en toda su historia la más hermosa generación de jóvenes y para que lo hagamos es lo primero que les decía yo aquí hay un conjunto de anuncios pero yo de verdad preferiría lanzar todos estos anuncios otros días yo vengo a hacer una reflexión política ideológica estratégica organizativa vengo a hablar con la vanguardia de la vanguardia de la juventud y hay un pase ¿no? me dicen para inaugurar el núcleo de producción cultural este pase si lo vamos a hacer pero aquí hay un conjunto de anuncios bueno el domingo los lanzo pues pero yo quiero que tengamos una visión estratégica un plan y la primera tarea es consolidar el congreso de la patria consolidando cada movimiento cada fuerza cada sector ustedes tienen que expandirse en su capacidad de trabajo renovar sus formas de trabajo su discurso su liderazgo pero no a lo individualista porque lamentablemente la forma de hacer política de la burguesía también pica como un bicho raro e inocula los antivalores también en la juventud yo no me hago una idea ¿cómo que se puede llamar? fantasiosa romántica sí fantasiosa de la juventud porque sé que estamos enfrentados porque he sido joven aún me siento muy joven pero viví mi juventud desde la primera edad a los 12 años a los 12 años yo era militante revolucionario tengo 54 quiere decir 42 años de militancia revolucionaria y socialista y sé todo lo que me enfrenté no les voy a contar algún día les sigo contando pero ahorita no a todo yo conocí de todo en esta vida he conocido de todo pero en esa edad conocí de todo y más viví de todo y vi como compañeros cayeron en la lucha muy jóvenes de 14 15 años los mataron los gobiernos de entonces y vi jóvenes perderse en el mundo de las drogas para más nunca regresar y vi jóvenes perderse en el mundo de la delincuencia y la violencia para más nunca regresar todos esos mundos los pasé y ustedes los están pasando así que es muy importante que aquí nadie cante victoria las victorias se gestan se construyen y se mantienen yo sé de gente que le ha picado el virus de la corrupción si alguien tiene que ser intolerante con la corrupción es la juventud yo espero mucho de ustedes pero sobre todo espero que enfrenten la corrupción y a los corruptos estén donde estén muchachos no se dejen corromper por nadie que nadie crea que la política es llegar a un cargo y dejar a hacer dejar robar y vestirse de rojo a rojito tirar un discurso revolucionario y por detrás están podridos en los cargos que ocupan da doble dolor ver a un joven corromperse doble dolor se los digo de verdad a mi me da mucho dolor mucho mucho dolor ver a un joven que se iba destacando y de repente da dolor vale no nos debemos engañar por nadie vale esa no es la política que queremos no es no es muchachos no es o la política aérea de puro declarar y rueda de prensa y pantallar y no van a hacer el trabajo allí en el barrio en el liceo en la universidad no nos dejemos llenar de líderes aéreos no no se convierta en líderes aéreos compañero compañera por favor no sean auténticos sinceros hermosos mantengan la hermosura y la humildad cuando hablo de hermosura hablo de humildad de sinceridad de honestidad de brillo de inteligencia de compromiso de patriotismo de moral de la ética que les hice referencia hoy pensamiento palabra y acción coherencia ética bolivariana ética chavista ética martiana no estoy pidiendo que ustedes le salgan alas y salgan volando como unos angelitos de aquí no le estoy pidiendo aunque a quien le salga bienvenida alas pero si se puede muchachos si se puede ser revolucionario y revolucionaria y cambiar este mundo y construir otro mundo posible en base a transformar la ética política y construir una nueva cultura de valores políticos como Chávez en el socialismo en el cristianismo auténtico en el bolivarismo del siglo XXI si se puede muchachos y muchachas y ustedes nos obligan a nosotros nos empujan a nosotros porque si uno mira hacia la juventud y ve fuerza uno se llena de energía y dice ¿qué pasó? ¿quién contra mí? si tenemos a la juventud tenemos a Bolívar con la bendición de Cristo y tenemos el ejemplo de Chávez ¿quién puede contra nosotros? nadie bueno consolidar el Congreso de la Patria pero concentrarse mira hay cosas en la vida que son prioritarias construir expandir fortalecer las 46 columnas y el Congreso de la Patria como un gran movimiento de movimiento es prioridad a 1-1-1-1 al 1 a través del Plan de la Patria y de la Agenda Carabobo 2017-2021 que ya han explicado aquí y que ustedes tienen hay que circular estos documentos que hemos elaborado sobre la Agenda Carabobo que hemos llevado para el Comando Central del PSUV que vamos a hacer el lunes llevarlo a todas las columnas para que lo estudien eso es vital no es cualquier tarea es la tarea de tarea y la segunda para aumentar la eficacia de gobierno para que las misiones y grandes misiones lleguen donde deben llegar es el sistema de carnet de la patria el sistema de carnet de la patria en la juventud no puede haber un joven sin carnet de la patria miren aquí en el sistema de carnet de la patria que está en la primera fase la inscripción y carnetización del pueblo van varios millones ya de carnetizado es la otra gran tarea yo le pido al equipo del Estado Mayor de la Juventud ampliado que se pongan a trabajar en esto Robertza Mervin Tarek Elías etcétera etcétera don Héctor Hutbel ¿quién te puso ese nombre? Hutbel una mezcla de Hugo ¿no? Hugo y Anabel Hutbel Roa de la revolución bolivariana entonces muchachos muchacha sistema de carnet de la patria tienen que dar a ustedes de corazón aquí en el alma el equipo de carnet Tarek por favor hágame el favor don Tarek debe entregarle al Estado Mayor de la Juventud los equipos las computadoras las impresoras y las máquinas que hagan falta para acelerar y profundizar el proceso de carnetización en liceos universidades barrios urbanismo dirigidos a la juventud usted se encarga camarada yo he querido yo he querido lo siguiente escúcheme esto para que me ayuden a resolver este asunto yo he querido que la carnetización sea como está haciendo aunque va poco a poco pudiera ir más rápido pero yo he querido que sea así que quien asiste a inscribirse a incorporarse al sistema de carnet de la patria salga con su carnet en la mano ahora pudiera haber una modalidad que la acelerara digo yo ustedes lo avalúan pues es una idea que les aporto porque fíjense ustedes hay una modalidad que sería con todos los equipos que tenemos desplegados en liceos una unidad fija universidades canchas en los barrios canchas los sectores iglesias claro centros de trabajo fábrica organismo urbanismo puede ser una modalidad como me dijeron que hicieron como prueba en algún sitio en un liceo porque se les dañó la impresora pues tuvo una falla y la gente dijo no yo me vine a inscribir tú me inscribes se inscribieron todos unos 250 de la comunidad educativa estudiantes maestros y luego a las 48 horas le trajeron su carnet a todos eso pudiera ser una modalidad para expandir para expandir pero yo lo que digo sea una o sea la otra yo quiero que se le entregue toda la capacidad de carnetización al Estado Mayor del Congreso de la Patria de la Juventud para que la juventud carnetice la juventud la juventud carnetice la juventud ahora para que Mervin robertza para que ustedes desde ya hagan el trabajo de atención de la verdad y las necesidades que surge aquí yo por ejemplo aprobé 50 mil nuevas becas para educación media porque es lo que nos arroja el censo de los estudiantes y sus necesidades por ahora por ejemplo elevé al 40% de las viviendas que estamos construyendo y entregando de la gran misión vivienda Venezuela 40% para la juventud porque es lo que nos arroja la necesidad pero la vivienda para quien de verdad lo necesita de verdad verdad me da mucha alegría cada vez que vamos la próxima semana ya vamos a llegar a un millón 500 mil viviendas y yo dije la vivienda un millón 500 mil vamos a dársela a una pareja joven del carnet de la patria daré un millón 500 mil al carnet de la patria ¿por qué? porque el carnet de la patria me dice la necesidad verdadera real y no dependo de gestores ni de intermediarios sino voy directo al pueblo a atender la necesidad es la segunda gran tarea que yo vengo hoy a enfatizar y entregarles a ustedes y ustedes salgan como un remolino incansable un huracán incansable de patria a revolucionar cada columna a fortalecer el trabajo de base tenemos que combinar el fortalecimiento del trabajo de base el carnet de la patria y la capacidad de nuestro gobierno de oír recibir y tomar las decisiones con las propuestas que la juventud hace por eso no es cualquier cosa cuando yo vengo a decirle a ratificarle a reiterarle que el poder político el mando constitucional que yo tengo todo el poder económico que a nombre de la patria administro yo todo ese poder se lo doy a la juventud venezolana para que la juventud desde ya asuma la conducción del poder político y de la patria pero de verdad verdadita sin intermediarios con la juventud directa confío profundamente en la mirada en la sonrisa en la espiritualidad de la juventud venezolana tengo confianza y fe total absoluta y creo que solo ustedes son los que son capaces de hacer posible el sueño de este muchacho que fue al martirio que nos los asesinaron tan joven tan vital hacer posible aquella expresión de nuestro Robert Serra de hacer irreversible la revolución la juventud tiene la tarea de hacer irreversible la revolución con sus logros con sus avances por eso que viva Robert Serra viva Chávez viva también miren compatriota camarada la clave fíjense yo tengo 54 años apenas voy a vivir más o menos 100 o creo que un poquito más amén aprobado dice en el cielo aprobado el chibúo dice aprobado miren 54 años estoy a la mitad de mi vida y creo que esta es la oportunidad de oro este año estamos mucho mejor que hace un año pero cada mes que pase debemos estar cada vez mejor nosotros enfrentamos dos tipos de saboteo algunos dicen ¿qué pasó? bochinchando la ove ¿no? ¿con qué sí? ¿ah? cuando no tenía esa edad le decían pase por la seccional ¿todavía? y no iba para seccional asustado y lo sentaba en una hora como para que pensara ¿ah? a firmar el libro na guará el libro tenía como 200 mil firmas mías había un libro para mí nada más miren mentira 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 fíjense ustedes la revolución vive dos tipos de sabotaje saboteo a mi me gusta la palabra saboteo aunque dice que no se dice así en nuestro tiempo decía es un saboteo ya el saboteo le decía bueno bueno yo digo así pues ya el chalequeo sea otra cosa a veces hay auto chalequeo uno mismo se chalequea ¿ah? un chinazo ¿qué es un chinazo? un auto chalequeo ¿ah? miren hay dos tipos de formas de sabotear uno el directo el que hace el imperialismo norteamericano contra nosotros la guerra económica esconderle los productos a la gente bachaquearlo contrabandearlo la guerra diaria por los medios de comunicación de manipulación de mentira el sabotaje inútil de la inútil asamblea nacional autodisuelta sin lugar a dudas para eso nos preparamos y combatimos y en lo fundamental vamos saliendo airosos victoriosos de todas las formas de sabotaje del enemigo abierto de la patria pero hay otras formas de sabotaje que es la peor hay una forma de sabotaje activa y pasiva que son de aquellos funcionarios incapaces corruptos acobardados burócratas hay que poner el ojo tarde a millón hay que poner el ojo a millón porque hay gente hay gente eso es un chinazo dale al trombón dale al trombón ahora volviendo a la reflexión hay gente yo sé quienes son donde están algunos lamentablemente cuando vamos en su búsqueda por bandidos terminan escapados saben ustedes para donde los Estados Unidos que se ha convertido desde hace muchos años en un refugio de traidores corruptos bandidos inmorales la guarida de todos los traidores y corruptos decir corrupto es decir traidor terminan allá pero también hay gente que se hacen los locos hay gente contactada por la embajada gringa los acobardan y terminan jugando para atrás y uno tanta pierna y tanto esfuerzo que hace y nuestro pueblo tanto sacrificio y esfuerzo que hace y termina don señorón no haciendo las tareas que le corresponden para cumplirle al pueblo yo le pido también a ustedes compañero Héctor Robetz yo pido que en cada área así les pido en cada área del gobierno nacional en cada ministerio ustedes me preparen un equipo especial para revolucionar toda la administración pública desde la juventud para transformarla toda para poner al frente a hombres y mujeres de la nueva generación comprometida ya basta de acobardados traidores encubiertos yo les pudiera contar cuentos y algún día lo haré porque lo estoy dejando grabado para que no se me olvide ay papá si yo les contara el cuento de lo digo llegará su momento ahorita no por twitter te gusta el chisme por twitter este dice aprobado porque estamos en plenario congreso de la patria no porque llegará el día el día todo tiene su momento estamos sesionando por eso queda la sesión abierta hasta la próxima sesión miren que yo fui presidente de la asamblea sesión permanente de aquí al 31 de diciembre miren llegará el día con las pruebas en la mano porque después de que yo olfateé olfateé después de que vi después de que me llegaron elementos después llegaron las pruebas dolorosas les digo dolorosas de alguna gente por eso yo creo firmemente pero firmemente con una nueva ética el día con una nueva cultura política con la forja en el trabajo en el sudor en el sacrificio en la honestidad espartana hagamos un plan con la juventud para ir con la juventud hermanos nosotros que somos hijos de Chávez y él nos forjó ir con la juventud área por área del gobierno forjando a los futuros dirigentes que van a tener las riendas de cada área de cada política y que cada ministerio llegó la hora de la juventud de pasar al frente al mando yo quiero hacerlo de la juventud de la clase obrera de las mujeres llegó la hora de los movimientos sociales de las fuerzas sociales de las fuerzas políticas esa es la gran fuerza que necesita la revolución para el salto político espiritual y estoy seguro que nos va a ir mejor yo estoy seguro muchas veces estuvimos en este escenario con el comandante Chávez lo estaba recordando con Silvia anoche verdad Silvia anoche estuvimos hablando tú y yo no estuvimos hablando ¿por qué lo niega? ¿por qué me niegas? y el 14 de febrero también estuvimos hablando y celebrando no digo más por Twitter lo voy a contar ahora estuvimos hablando toda esta nueva fase y el papel de la juventud y la necesidad de la máxima lealtad nos decía el comandante Chávez la lealtad no solamente que le digan a uno ¿cómo no? si mi presidente viva el presidente voy a morir por la patria voy a morir por usted presidente y por la patria está bien muy bien la lealtad se demuestra en hechos concretos cumpliendo las metas atendiendo al pueblo resolviendo los problemas de la gente sin excusas sin excusas de ningún tipo preparémonos pero como yo les decía esto no es para dentro de 10 años no esto es para allá hagamos las cosas bien y rápida porque la revolución es eso una revolución es velocidad transformaciones y más con la agresión del imperialismo permanente y de la derecha internacional la derecha fracasada internacional que preparan un plan contra Venezuela se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla se quedarán sin dientes ustedes lo verán y al que se meta con Venezuela así que yo les pido les pido más les pido cada vez más cada vez más trabajo cada vez mejores métodos cada vez más espíritu unitario cada vez más resultados pero cada vez más les pido cada vez más conciencia cada vez más cada vez más es la única forma de uno mantener este ritmo de aprendizaje renovación superación lo que les estaba diciendo cuántas cosas se pueden vivir en 42 años de militancia revolucionaria siempre en la primera línea del combate se los digo y me perdonan por ponerme de de referencia todo yo lo he visto todo con estos dos ojitos que están aquí he visto todo desde los sublimes hasta los ridículos como decía por ahí alguien desde los magníficos hasta lo terrorífico y lo nefasto por eso estoy convencido que el método revolucionario para vivir una vida de valores en valores recta honesta y feliz es el método de renovarse espiritualmente constantemente y siempre es el método de aprender sobre la base de una columna de principios sólidos aprender de cada día de cada tiempo de cada año e ir alimentando la base de principios morales éticos políticos ideológicos y digo más y esto se lo digo no a ustedes solamente sino se lo transmito compañeros a aquellos que no creen en la revolución a la juventud que no creen en la revolución a aquellos que quieren vivir una vida de honestidad y felicidad también pero no creen en la revolución pero quieren una vida de felicidad de bienestar de honestidad la única forma de acceder a esa vida es practicar los valores revolucionarios convertirse en revolucionario luchar contra los antivalores del capitalismo del imperialismo comulgar en Bolívar y lo digo por lo que he vivido reencontrarse con Cristo el Redentor y sus valores es la única forma muchachos y muchachas es la única forma solo siendo revolucionario y revolucionaria se puede acceder a la escala más alta del ser humano como dijera el Che Guevara y construir una sociedad verdaderamente humana no hay otra forma no hay otra forma por eso es que tenemos que mira unirnos así unirnos unirnos trabajar trabajar las fuerzas que hoy tenemos nunca la tuvo ningún movimiento revolucionario en Venezuela el ciclo revolucionario que estamos viviendo es el más grande largo impactante histórico que haya vivido nuestra patria nunca lo tenemos todo vale pero lo más hermoso que tenemos es una juventud despierta decidida profundamente revolucionaria que le es y le ha sido leal a la siembra de Chávez tenemos una inauguración por allá pero yo creo que hemos llegado ya al punto culminante de este acto y yo quiero de verdad incorporarme compañero pero de verdad yo tengo una agenda de trabajo intensa de todos los días todos los días cuando ustedes me ven en la agenda pública bueno fuera de esta agenda pública para llegar aquí hay un antes y un después ahorita nos vamos a una reunión de revisión de todas las prioridades para seguir impulsando de lunes a domingo y ahora que llevamos el programa los domingos se imaginarán ustedes el trabajo tremendo para llegar a ese programa y conectarme con nuestra patria pero yo quiero y eso se lo dejo como una orden compañero yo quiero por lo menos una vez a la semana por lo menos en mi agenda semanal una vez mínimo estar participando e incorporado a la agenda carabobo de la juventud y del congreso de la patria en acciones de calle en acciones de gobierno en acciones de juventud para que estemos juntos conectados oyéndolos activados llevando adelante tantos planes tantas cosas tantas cosas de manera armoniosa no está de más decirles y pedirles por favor líderes lideresas nacionales regionales locales por el amor de dios por favor únanse no peleen entre ustedes no creen grupos entre ustedes generen la unión de acción la unión espiritual por el amor de dios que no se impongan los egos y los grupúsculos por el amor de dios no se dejen no se dejen ustedes no lo han dicho alguna vez no se dejen no te dejen no se dejen no se dejen no se dejen empujar a los egos y a las intrigas que no sé quién dijo esto de ti que no sé quién se cree no sé qué no vale la intriga el chisme la cizaña los egos agarren el ego lo envuelven en un papel periódico lo meten en una bolsa plástica lo amarran con un guaral y láncenlo al guaire el ego lo que sirve para destruir las mejores y más brillantes mentes y de liderazgo en la revolución estos ojos han visto egos y de los egos lo que ha surgido es divisionismo traición que hacen que hacen los enemigos de la patria trabajar el ego vamos a trabajar el ego hasta que se creen lo máximo y de los enemigos construyan un liderazgo desprovisto de individualismo y ego y encuentrense ustedes en los valores del amor de la solidaridad de la patria que están por encima de cualquier individualismo de cualquier mezquindad de cualquier individualismo que los lleve a la división háganlo en equipo yo a veces veo porque estos ojos han visto muchas cosas yo a veces veo ese sectarismo viste en el clavo lo veo de lejos pero digo bueno lo superarán a veces veo no ese es otro tema que ya tratamos los potes de humo no las macoyitas los sectarismos dejen el casquillo casquillero que son ustedes miren que yo me dejo casquillar por cilia por cilia mira esta gente son insoportables mira y me vas a vacilar con el trombón también el chalequeo hasta con el trombón está bien lo acepto pues humildemente lo acepto miren la unión política espiritual la hermandad el trabajo en equipo en colectivo unanse trabajen con amor que salga bien el trabajo de todos chávez nos educó a nosotros a nosotros aquí estamos elías 47 17 le llevo le llevo 7 años taret 42 le llevo 12 años nosotros estuvimos al lado de chávez estuvimos junto a él hasta el último segundo y sobre todo y sobre todo las enseñanzas de ese último año fueron profundas quedaron grabadas en nosotros nos conmueven todavía hasta las lágrimas cuando lo recordamos nosotros nos reunimos siempre a conversar y la más grande esperanza que chávez dejó en mí como presidente y en nosotros como alto mando político es que nos mantuviéramos unidos al pueblo y unidos entre nosotros sin guerras intestinas sin competencias sin desrealtades y yo puedo decir ya a cuatro años de la partida de nuestro comandante chávez sus hijos le hemos cumplido estamos unidos espiritual ideológica políticamente orgánicamente hemos sido leales con él con el pueblo y con nosotros mismos y entre nosotros mismos y todos los días yo obro en esa dirección hago esfuerzos en esa dirección y todos los días nosotros obramos y hacemos esfuerzos en esa dirección por mantener la dirección de la revolución el alto mando político militar cohesionado unido activado nosotros debatimos los distintos temas y sobre la mesa se ponen posiciones y buscamos consultamos y se toman decisiones pero así haya diferencias en una óptica cuando se toma una decisión para allá vamos todo la clave del liderazgo colectivo tenemos que construir liderazgos colectivos sin renunciar al liderazgo y a la jefatura cuidadito fue un daño que se le hizo mucho a la cultura de la vieja izquierda nadie es jefe de nadie como que nadie es jefe compadre claro que hay jefe y jefas líderes y lideresas claro que si líderes necesitamos jefes necesitamos lideresas necesitamos jefas con autoridad moral con espíritu colectivo con mucha honestidad espíritu cristiano profundo de darlo todo por el prójimo amar al prójimo como a sí mismo espíritu cristiano socialista construyamos eso por favor no está de más esta reflexión que estoy haciendo nunca estará de más no estará de más mañana tampoco ni pasado mañana ni dentro de un año ni dentro de 10 años nunca estará de más las reflexiones que nos lleven en un profundo espíritu autocrítico a aprender de los errores y a siempre generar un liderazgo colectivo unitario de hermanos y hermanas una jefatura una jefatura sólida una jefatura revolucionaria un liderazgo revolucionario porque para que se es líder y jefe por ser líder por ser jefe se es líder y se es jefe para ser lo más grande que puede hacer un ser humano hacer la revolución social la revolución humana para eso que se es líder queridas y queridos compatriotas y compatriotos camaradas y camarados me perdonan los chinazos pero creo que hemos llegado hasta el final de esta histórica y monumental asamblea del congreso de la patria de la juventud vamos a la batalla vamos al trabajo vamos a la alegría que viva la juventud de la patria que viva el congreso de la patria que viva el carnet de la patria Chávez vive hasta la victoria siempre gracias gracias hermanos y hermanos la hora de la juventud de pasar al mando dijo el presidente Nicolás Maduro el congreso de la patria capítulo juventud debe ser una poderosa instancia de coordinación para gobernar el país fue el mensaje reflexivo del jefe de estado venezolano quien además llamó a la constitución de una poderosa plataforma comunicacional para defender los valores de identidad nacional y mostrar las capacidades de las nuevas generaciones invitó a fortalecer las columnas del congreso de la patria capítulo juventud y a difundir los programas con contenido a través de los medios alternativos redes sociales y herramientas tecnológicas manejadas por la juventud esta información será ampliada en las diferentes emisiones de la noticia y volvemos a los estudios así agradecemos a Rodizeli Cárdenas desde el parque central donde se desarrollaba este congreso de la patria capítulo juventud el presidente de la república elogió ese espíritu de creatividad y ese espíritu de rebeldía que tiene la juventud venezolana y la llamó a acompañar todo este proceso revolucionario en este momento histórico avanzamos